Música Esta encina es una maravilla Es la encina de Don Niceto Alcalá Zamora El que fuera presidente de la República Española De 1931 a 1936 Cuentan aquí en Priego de Córdoba Donde está su casa natal Que la plantó Don Niceto Hace ya 100 años Y todavía sigue fiel A esos ideales de la República De la democracia, de la libertad Que defendió, que le llevaron al exilio Pero sigue aquí Fuerte, enraizada Maravillosa Esta encina De Don Niceto Alcalá Amor Maravillosa, preciosa Qué bonito, ¿verdad? En Córdoba En Priego de Córdoba La casa natal Y la encina De Don Niceto La encina de la República Música Y la encina de la República Música Música Y la encina de la República Música 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 Música